No escondí amigos y voces tangueras, orgullo de barrio a pura pasión, religio de achaba y angostas de vereda, miércoles que esperas, poesía y canación. Son pura poesía de tan buenos aires, donde el canto expresa toda su pasión, reviven los versos de aquellos poetas que fueron pintando con su inspiración. Reviven los versos de aquellos poetas que fueron pintando con su inspiración. Bartur Mevittre y Rodríguez Peña, esquina donde siempre hay una voz, cuando por las noches las notas de un tajo, y escucha la queja de un bandolero. Cuchidas guitarras vistiendo de gana, entre tango y tango mezclándose un mar, y el duende del canto que nace del alma, también una zamba de los santo mar. Y veo la luna, paseando por el congreso, llegando a la esquina se queda a mirar, casi silenciosa cruzada en la ventana, y allí entre guitarras se ponía a soñar. Quedó enamorada con tanto beso, oyendo las notas de esta estrella tumbada, y por un instante olvido al lucero, y hasta me parece oírla cantar. Bartur Mevittre y Rodríguez Peña, esquina donde siempre hay una voz, cuando por las noches las notas de un tajo, escucha la queja de un bandoleón. Cuchidas guitarras vistiendo de gana, entre tango y tango mezclándose un mar, y el duende del canto que nace del alma, también una zamba de los santo mar. Y el duende del canto que nace del alma, también una zamba de los santo mar.